ahora sí ya llegamos a enero al fin la suscripción bueno no es enero la grabación pero la suscripción de enero con los tamaños nuevos de mini happy planner que he estado esperando y este dice que se llama you are just my type y type como de digitar de hecho la fuente si ven es como de máquina de escribir me encanta el sobre este está demasiado lindo vamos a ver este también está muy gordo el lapicero ven la diferencia que el otro que se había perdido si lo recuerdan o si no lo vieron el de septiembre estaba más arrugado acá es igual viene un poquito dañado pero no tanto porque ese sí llegó directamente al apartado postal no pasó por todo el proceso hay porque siempre se rompe vamos a ver y trae cositas vamos a ver por fuertes no veamos todavía aquí está el lapicero dice yuping es como color papaya aquí tenemos una hojita igual negro como casi todos los meses yo creo todos los meses está bonito tenemos trae refil qué bonito el patrón que trae tengo puntitos será que si uno lo cambia es como transparente seguro saben los puntitos de la tinta en el lapicero que es rongo ya que sí vamos a ver y nos vemos donde se abre está bien como cuesta sacarlo todo sea por está pero no lo pongamos todo así sí efectivamente si uno le pone el otro refil ay ayúdame cámara mira se ven el color café y se ven las bolitas este sí queda el color que trae todo el resto del almazón y de la tapa qué bonito no es sólo hacer el refil sino que también es como tener un segundo lapicero ay qué bonitos que están estos ahí por si después los quieren buscar se llaman así yuping ¿ahí lo ven? sí ahí lo ven entonces ese fue el lapicero tenemos la bolsita número uno trae bloc de notas hace rato no venían blocs de notas así como es you are my type trae una máquina de escribir y de notas sólo por un lado está muy linda acá las listas checklist con los animalitos en forma de macarons y colorcitos pastel y colorcitos pastel aquí más ay se cerró no te cierres saquémoslo todo ah no es que no si es la misma base aquí estos son los días de la semana hashtag sparkly shit porque ella le gusta hacer cosas brillantes entonces todo se llama sparkly shit estos son pestañitas estos son corazoncitos estrellitas más corazones y lunitas en tono de este lado rosado y este como cafecito entonces este tamaño sería si uno tiene el happy planner si cabe en el espacio de los diarios trae dos de estos acá tenemos este otro que trae distintos textos los meses trabajo por hacer fitness ejercicio gastos diario semanal mensual hola lista de deseos familia compras esta semana siguiente shit to do mierdas por hacer planes metas trackers hoy trabajo igual como si fuera máquina de escribir en la fuente y como es plastificado no se le puede escribir encima aquí están las cajitas igual las grandes y las medias el tracker tiene una leche de panda macarons y tacitas de té acá tenemos más etiquetitas los tabs viene recortado aquí por si uno lo quiere recortar como yo la primera vez que no sabía que eran tabs entonces trae como para dividirlos en dos los animalitos macarons los días de la semana igual en macarons aunque se corta raro no me gusta como se ve me parece como si fuera un panda con llantas porque se corta la forma del macarons donde le pegaron el numerito encima es un panda rich un chip igual que uno estos son nada más cajitas con corazones máquinas de escribir dos de esos igual muy brillantes todas traen folio estos son de notas igual té leches y macarons acá mira esto se parte la mitad también lo trae como punteado para recortarlo y también es brillante muchos brillitos estas son la media caja la caja completa traen la máquina eso también es macarón y los tés y la leche sigue el próximo sobrecito este ya si es tamaño mini happy planner y viene suelto excelente así uno nada más le hace los huecos y lo mete el happy planner no lo traje para la próxima grabación les enseño la distancia yo creo que si calza bien el espacio de los aros entonces viene este para la portada me gusta más este por el color entonces tenemos las dos portaditas la máquina de coser y los macarons y las hojitas ven ahí traen el el espacio mío este lo trae marcado que ahí van a estar las perforaciones y todos son de puntos excelente excelente me parece genial así uno puede simplemente escribir me da la impresión que el papel es un poco más delgado en comparación con los las suscripciones anteriores pero no estoy segura es un pelo rato y todos traen una máquina de escribir y estos son los como semanal ahí está cosas por hacer sí que chiva muchísimo más útil así uno lo arma de acuerdo a la necesidad no va a pasar como la suscripción anterior ahí sorry por las motos que están pasando que si yo lo perforaba se comía partes de la de la impresión como no era tamaño exacto de happy plan aquí está el vellum con los macarons los tecitos las máquinas de escribir igual brillante dorado es el cartón estos son crucitas dos iguales y estos otros dos celeste con sueños besos y abrazos no sé qué significa tribe alegría explorar amor me encanta este tono está demasiado lindo qué lindo este me gustó mucho desde el lapicero hasta los tonos de las stickers y por supuesto que ya sí es específico para mi happy planner entonces cuando termine el bullet journal ya puedo empezar a armar toda la planificación directamente en el happy planner y eso sería toda la suscripción de enero del 2019 tamaño mini happy planner como ya les he dicho como cinco veces este no sé qué les parece a ustedes el cambio de los cuadernitos qué tipo de agenda utilizarían ustedes de acuerdo a las suscripciones que tienen si les gustaría cuéntame en los comentarios y nos vemos el próximo mes chao 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 chao